Buenas tardes, mi nombre es Eri García, soy el laboratorio de la Universidad de San Luis Rodríguez. Hoy voy a compartir con ustedes un tip de la fechalia, técnica primordial de combate en el tecónico. En el lado de la costaña, la señalita Mariano Navarro, la frente de la Universidad de San Luis Rodríguez. La técnica principal, como es general, es que estuvimos de frente, la rodilla de la frente recogida, el pein extendido, pivoteamos sobre esa taza, metemos cadera, extendemos, recogemos y bajamos. Nuevamente, en el combate. Ok, ahora, ficha directa. Un solo con dedo, nos cortamos. ¡Las! 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 ¡Se! ¡Las! 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 ¿Cierto? ¿Qué lejos? ¿Puedo? Hasta luego.